hola hola mis queridos suscriptores estamos felices de estar contentos de estar felices pues si aunque ahora verdad miren que nos echaron de casa ahora nos corrieron y pues aquí andamos buscando posa posada en este ranchito miren solo una ollita de esa la logramos sacar a la carrera y en nuestra botellita de agua aquí de ahora en adelante que vamos a vivir y vieran que tenemos este una gran sorpresa a dónde vamos a dormir vamos a mostrar a la de lila vamos a mostrar dónde va a dormir vamos a dormir aquí vamos a dormir suscriptores aunque no lo crean pero nosotros contentos de estar felices porque nosotros somos de todo terreno nosotros no nos sentimos mal nosotros sentimos felices porque nos corrieron de casa y también los que tenemos aquí no cambiamos de casa pues si y también nos trajimos esta bolsita de café porque si no mi tía Lores y mi tía Sienta ay dios se duermen ay ajá y eso es lo que nos vino a salir mira y solo nos van a levantar el ánimo ay yo sé ay yo sé si no les traen unos dos panes de aquellos grandos si no se toma el café se acuerda que a veces este cuando fuimos a hacer comida en el río ella se comió el pan primero y vio que alcanzaba uno cada uno y ya cuando bebimos el café otro pan ella no se llama que salieron cada rato los panes del bolsón pues si bueno venimos aquí verdad con este videito se han de cancelar el chiste y pues no den el like nos comenten y hay verdad algo que no les parezca igual nosotros bien recibido bienvenidos así es eh nosotros estamos con todas las pilas puestas aquí o acá por chistar pero nosotros con todo el corazón para ustedes ahí va ahí haciéndolo mejor para agradarles para que ustedes se sientan bien se motivan y también ustedes ahí nos pueden dar ideas nos pueden decir un ánimo que les gusta a ustedes les gusta más pues si así es que una cosita que no les gusta una cosita que a ustedes no les gusta pero también nos pueden este poner algún reto algún algún juego que quieran que si que quieren ahí se pueden comunicar verdad este con nosotros el número eh 60 20 42 17 si quieren poner algún juego ajá exactamente así es así que ahí pueden ustedes comunicarse verdad por cualquier cosa decir pues algo que ustedes les renazca de zen así que nosotros a la orden disponibles aquí para compras bueno y ahora este Lorena viene en busca de leña vámonos venganse me voy a llevar la montaña yo también no que te cabe me voy a llevar la montaña pues si yo también yo también quiero así que como ahora aquí vamos a vivir tenemos que recoleccionar leña ahorita para juntar un jueguito si queremos comer algo verdad o beber coser algo ahorita que no ha llovido podemos juntar leña sequita pues si de que miren aquí ya tienen los primeros ya lo podemos ir a pancilla queremos leñita leñita si esta es para mientras tanto pues esta ya la tiene el dueño aquí jajajajajaja pero los otros esta no la vayan a tocar no eso no a nosotros ahorita nos dieron aquí posadita en esta vivienda en esta casita como nos echaron de casa y le bajé la Lorena ay 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 dios mio para jajajajajaja si no llévatelo dijo aquel jajajajajaja miren esa paita usted canta que la cancion de que no de quien es y ahora te va de casa como es la cancion de dejamonos la pues de quien es y me creo que va usted la de poder de calorino ah hoy que va ah no si ella ya se fue ahi pues si como es esta cancion Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA, y los vamos a hacer masa, y a hacer las tortillas, por eso hay que buscar la leña, ya estuvo, ya, siempre, digo yo, y si falta y después seguimos jalando, buscando, y yo ya caigo, miren en este palo, si miren que la cámara cae en el suelo, es porque la cámara va para las patas, oiga, es porque la cámara ahora es hasta pancada, miren Jimena si es mala, porque hasta ella, miren que es mi hija, y como me dice, y si para las patas, tusa, la tusa, tusa anda a buscar para juntar el juego, pues si por eso, tusa, ahí está, para juntar el juego, y yo voy buscando tusa, y que para quemarlas tusa, ay la misma canción quizás, porque dicen que lo echaron de la casa, amigos, nuestros hermosos, nuestros hermosos, no se nos aburran, no se nos pueden aburrir, pues si, canten hombre, hágale per, 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 ah, pues si, por el, si no me equivoco, ya huyo, ya huyo que burgan las, las ranas, en el río, si ustedes vieran como se oye, de bonitos, jajaja, bonitos escucha, ajá, me pudieran decir que van a hacer en ese juego, yo como yo no sé, verdad, ya quiero que ustedes me digan, jajaja, solo van a juntar el juego, y para calentarse, tienen frío, jajaja, yo no sé, yo, miren, esto que ya no lo voy a poder prender, porque no lo voy a prender, yo solo lo voy a, estoy ayudando, pero la verdad, no sé con qué lo va a salir a la revivirita, saben que, saben que les puedo decir yo, ajá, que yo voy a atizar el jueves, obvio, y lo demás, este, no les voy a decir, porque eso, o sea, tienen que, sorpresa, hay que esperarse, tener paciencia, tienen que ver el siguiente video, de qué se va a tratar este, uy, se va a quemar las uñas usted, me quema la barba, quiero ver, cuáles son las barbas, el pelo, diga, uy, se va a quemar, uy, se va muy fuerte, bien, no se nos vaya a pasar el juego, para allá, gente, miren, es que ustedes han juntado el juego para calentarse los pies ahí, porque tienen frío, y miren cómo está el sol, jajaja, está nevando ahorita, ajá, miren, aquella nieve, jajaja, también es nieve, también, ahí se puede ir a venta, mi tía Lore, ahí a calentarse un poquito, porque mucho frío hace aquí, jajaja, vamos a necesitar, este, suéteres, este, buenas colchas, no, pero es que las botas ya se las pedimos a buscar, ajá, bueno, está bajando los pies, para andar caminando así como está ahorita, el sol, uy, ya no le pongas, se nos va a pasar el juego, ya no le vas a poner tu, cosa, por qué, miren, ve, se nos va a pasar ese juego, mucho juego se nos está haciendo, a mí me da miedo, que nos vayas a pasar el juego, a traer agua, diga, al río, para echarle, pues sí, vamos a correr, diga, a buscar agua, pues sí, no, ahí están los bomberos, que nos vengan, nos están quemando, que vengan los bomberos, que me están quemando, como la canción no la pueden, que sea un pedacito, Flores, que vengan los bomberos, que me estoy quemando, que vengan los bomberos, que me estoy quemando, pero lo demás, no, y solo eso me cuesta, no, solo eso me cuesta, ay, Dios, que me cuesta los bomberos, que me cuesta, no, como los bomberos no hacen mucho, uu, chica, pero ya no quiero humo para mi cara, hay fuego, o sea, algo así, esa, pero no, yo la misma, así, ve, está bonito el juego, ahí pasan a cochar un par de huevos, yo estaba viendo esta jarrillita, que hay un puesto aquí, los que nos alquilaron aquí la casa, pues sí, los antepasados, y los presentes, como nosotros, los hijos, los nietos, los bisnietos, y todo, así es que, ustedes pueden ver, ya este, ya vamos a estar procesando, no sé si lo van a alcanzar a ver, verdad, en este, no, este, en el siguiente video les vamos a mostrar, mi gente, espero que no lo vayan a hallar aburrido, pero ya van a haberlo mero, bueno, ahorita falta lo bueno, así de que, no lo pierdan, bueno, en el otro video, y este, decirles ahí, verdad, que Douglas no se sentía muy bien de salud, pero no estuvo con nosotros, Marlene tuvo un atraso, así que solo nosotros cuatro vamos a estar, bueno, ahí que, saluditos y bendiciones, los queremos muchísimo, con todo el corazón.